Vivo, les aviso cuando estemos, ¿ok? Ok. Bien, muy bien. Buenas tardes a todos. La programación virtual de la Filbo busca subrayar la fuerza que tiene el libro para interpelarnos desde fuera de los confines que nos aíslan, pero también la vocación natural de las ferias a traspasar las fronteras que separan unos a otros. El gesto de decir, aquí estamos, más allá de lo que encierra o limita, hace evidente una vocación de rebeldía de la cultura con la forma y la materia, y su activismo resistente contra lo que nos atenaza de miedo en la realidad. Hacer evidentes algunas de las maneras de responder a ese llamado es el reto que nos ha planteado, junto con los autores y autores de la cadena del libro, invitados en esta Filbo en Casa. Damos las gracias a todos los que nos siguen acompañando en este formato digital. Bienvenidos a Filbo en Casa. Los dejamos con nuestros invitados. Filbo en Casa. Miguel Ángel López Desde este lugar estamos en distintos espacios, espacios que nos acogen nuestras familias. Queremos dar un saludo fraterno desde nuestro corazón a todas las personas que nos escuchan. Y a esta feria agradecer por esta oportunidad que tenemos. Antes de comenzar quiero invitar a todos y a todas para que podamos conectarnos hoy. Es un día maravilloso que el mundo está hablando. Es el Día Internacional de la Madre Tierra. Pero también, según nuestras cosmovisiones, según nuestras cosmo-sabidurías que emanan en nuestras sabidurías, también para muchos pueblos, Madre Tierra significa entonces la fertilidad. La fertilidad significa la mujer, significa la maternidad, significa lo femenino. Pero también significa las aguas, porque las aguas están en el sur. Las aguas, dimensiones espirituales que nos recuerda que todos los seres humanos algún día estuvimos en el vientre de nuestras madres. Pero también cuando estuvimos en el vientre de nuestras madres, también para recordar que la tierra también estuvo en el vientre de su madre. O sea que cada vez que un ser humano está en el vientre de su madre, también recordamos a esta madre grande, la madre tierra, que también estuvo en el vientre de su madre. Por lo tanto, somos partícipes de este espacio. Ese espacio, el vientre, que significa sabiduría, significa nuestro primer territorio, significa nuestra primera educación. Fuimos creados, fuimos concebidos con amor desde que la tierra exista. Y por lo tanto, hoy, yo quiero que todos, todos nosotros que estamos aquí, nos conectemos con el pluriverso, nos conectemos con el cosmos. Porque todo lo que está arriba no son estrellas, no son planetas para nosotros, son seres, son nuestras abuelas y abuelas. En cada una de nuestras lenguas está allí expresada. Nosotros al sol lo llamamos Ibelele, le decimos Tada Ibelele. Y todos los hermanos que están allí y las hermanas que están allí, estos seres que están como planetas, para nosotros son nuestras abuelas y abuelas. Ellos estuvieron aquí antes que estuviéramos en esta tierra. Son los que nos marcaron el camino para poder, que podíamos tener todo. Cuando los primeros hombres que llegaron encontraron ya las semillas, encontraron ya los animales, encontraron el agua, encontraron el amor. Entonces hoy es un día para recordar esta femenilidad, esta maternidad que en cada cuerpo de nosotros tenemos. Porque nosotros los seres, nosotros los hombres colaboramos en esta gestación de nuestros hijos, de nuestras hijas. Pero la madre, la mujer es la que mayor tiempo tuvo de poder estrechar, de poder abrazar, de poder dar amor a este hijo, a esta hija que está en el vientre de su madre. Entonces cuando nosotros decimos, ese día internacional de la tierra, tenemos que pensar en el día de todos los días del vientre de nuestras madres. Las mujeres que están con nosotros, nuestras compañeras, nuestras hijas, porque son la semejanza de la madre tierra. Entonces hoy es un día muy especial y decir que la madre tierra no hay que celebrar cada año, hay que celebrar cada segundo de nuestra existencia. Cada día hay que celebrar porque la tierra nos provee. En ese momento que estamos en una situación tan difícil en el planeta, estamos más que nunca. Tenemos que pensar en ella, en este amor que ella nos tiene. Así que invoco entonces a todos los seres, a todos los espíritus, a todas las energías que salen del oriente, que es el sol, abuelo, que la energía, que es el fuego. Invoco a todas las energías donde nace la oscuridad, donde nace la noche, que es el vientre de la madre. El color negro representa las esperanzas y la fraternidad, los sueños. Invoco entonces a todos los espíritus del sur, que representa la dimensión femenina, la matrística del buen vivir, la madre agua. Invoco a todos los seres que están arriba, que son los vientos, los abuelos vientos, que allá está la sabiduría, nuestra perfección. Entonces, hermanos y hermanas, esta noche, esta tarde, tenemos una conversación con dos hermanos y hermanas, o dos hermanos muy importantes para este país, para los pueblos originarios de este Colombia. Y no solamente para nosotros de Colombia, sino para Abia Yala, al mundo, porque estos dos seres que están con nosotros, han viajado, conocen esta Abia Yala, conocen el mundo, porque todos sus trabajos, que han hecho con las palabras bellas, con el corazón bueno, nos han tratado de enseñar lo que cada uno de ellos, que pertenecen a su pueblo, uno es del pueblo Guayú, otros de Yanacuna. Entonces, la propuesta, los encuentros, las conversaciones que hemos tenido, hemos acordado a partir de dos preguntas que hacemos. Y nosotros propongo que cada uno de ustedes, a partir de esta conversación, cada uno, yo creo que porque es la vida de ustedes, una vida que se merece escucharse, se merece respeto, en ese enlace de esas dos preguntas que vamos a hacer, entonces está ligado la vida que ustedes han llevado, la vida de la conexión con sus culturas, con sus tradiciones. Esa es una. Y el otro es que va a ser una conversado. Yo sé que ustedes han preparado sus poemas para poder leer, y en esa lectura lo que propongo es que a medida que vamos conversando, pueden hacer, pueden leer lectura y seguimos conversando. No es solamente leer simplemente una lectura de sus poemas, sino cómo esos poemas se conectan con la vida, se conectan con lo que estamos hoy viviendo. Yo creo que lo más importante de esto es, vamos a darle un mensaje a las personas que nos escuchan, es cómo es desde los pueblos originarios queremos dar un mensaje en esta pandemia, en esta crisis sanitaria que vive el planeta. Entonces, en esas condiciones, con esta palabra, entonces le doy bienvenida a mi hermano Freddy Kinkangana, a Miguel Ángel López, cada uno lleva en sus hombros toda la sabiduría, la historia de su pueblo, y la historia de, no solamente de su pueblo, de Abia Yala, porque ellos han cantado, han escrito sobre distintos pueblos. Entonces, podría decir, entonces, pregunta es, ustedes, cada uno pertenece a un pueblo, a una cultura originaria. Esta forma que ustedes han encontrado, que es la escritura, esa escritura que muchos pueblos han escrito, pero la escritura que estamos haciendo es de las grafías que el mundo del occidente también nos ha regalado, porque es un regalo, es un legado, es esta forma de decir las cosas en una escritura que no es de nosotros, es de la otra cultura. La primera pregunta sería, ¿ustedes cómo se han acercado a esta maravillosa lengua que es la lengua castellana? Esto es una pregunta que entrelaza en los momentos actuales que vivimos la humanidad y el otro es el Día Internacional de la Tierra, que hoy celebra el mundo, ¿de qué significa pertenecer a un pueblo originario? ¿Y qué mensajes podríamos entregar hoy a las personas que nos escuchan? Por ejemplo, en nuestras, cada lengua de ustedes que hablan, que es la lengua guayú, la lengua tanacuna, la quechua, ¿qué significa la tierra? ¿Qué significa ser mujer? O sea, ¿cuál es la relación que hay la tierra y la mujer? ¿Por qué todos los pueblos originarios no dicen padre a la tierra? Yo no he encontrado ningún pueblo que diga padre a la tierra. Todos los seres de los pueblos originarios, y puedo yo decir también que también a nivel de otros continentes, otras culturas africanas, asiáticas, europeas, también le dicen madre a la tierra. Entonces, ¿por qué creen ustedes cuál sería el mensaje en estos momentos tan difíciles que vivimos la humanidad? Entonces, desde este lugar de mi casa, los saludos desde mi corazón, y que, bueno, qué bueno volvernos a vernos, como hermanos que somos, entonces, le entrego la palabra a cada uno de ustedes, y entonces vamos, vamos conversando esta conversación amena, esta conversación desde el corazón de la madre tierra. No sé quién quiere comenzar. Bueno, entonces, Miguel, entonces, ¿qué? ¿Miguel? No, Freddy, Freddy. Bueno, entonces, Freddy, entonces te escuchamos, hermano. Bueno, hay en chisi, guauqui, abadio. Hay en chisi, machismo. Tiempo para ti, hermano, para nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Ahorita, tu preámbulo, abadio, en torno a lo que significa, digamos, la palabra, y en estos tiempos tan difíciles, poder dejar mensajes de lo que hacemos cada uno, ¿no? Y qué bueno que la madre tierra también nos encuentre a partir de este espacio, a través de lo que es la pilvo. Lo que tengo que decir respecto a lo que tú nos compartes, abadio, es que efectivamente la madre tierra, como decimos los quechuas, tú sabes que los yanacunas, pues somos de origen quechua, y nuestra visión prácticamente está enmarcada en lo que es la pachamama. Pues la pachamama es el punto central, cuando se dice pacha se está hablando del tiempo, del universo, se está hablando del todo. Y realmente también en nuestra cultura se la mira como ese espacio materno que nos ha prodigado la vida y que nos sigue acompañando y nos sigue brindando su ser. Digamos, somos, como cultura, partimos de tres visiones del mundo, ¿no? Y compartimos con el Abhyayala la visión del mundo del Hanampacha, que es el mundo de arriba, el mundo de las estrellas, de la luna, del Inti, que es el sol, el espacio de los espíritus a donde van a morar nuestros abuelos cuando ya parten. El caipacha, que es el espacio de lo presente, y el ucupacha, que es el espacio subterráneo en donde está la fuerza del agua, ¿no?, de donde venimos. Digamos que desde tiempos originarios nos han ido contando los mayores sobre lo que es, de dónde venimos, cómo llegamos a este mundo. Entonces, a partir de lo que los mayores nos han ido contando alrededor del fuego, de la filosofía de la tulpa, caminando por la chagra o a la orilla del río. Entonces, a partir de eso hemos ido encontrándonos no solamente con la enseñanza de los antiguos mayores, sino también con la palabra, con la esencia de la palabra, que remite ahí a lo que tú, nos lleva a lo que tú estás mencionando, Abadio, a la pregunta que haces sobre cómo llegamos a esto de la escritura. Realmente nosotros somos pueblos orales. Nuestro mundo siempre ha sido de los consejos, de los mandatos, de la palabra dulce a la orilla de los caminos. Los abuelos decían hagamos palabra entre los quingos. Los quingos eran las curvas de los caminos. Parémonos un poco y hagamos palabra. Compartamos un poco lo del diario vivir y compartamos también en la noche. Entonces, de ese mundo del oral, de ese mundo a partir de nuestro Taitanina, que es el Padre Fuego, del espíritu del Inti, que es el Sol, del espíritu de la Mamaquilla, que es la Luna, de la fuerza de los Koyur, que son las grandes estrellas, pero también de la fuerza originaria de los yacus y de los huaicos, que son las aguas, que son las fuentes primigenias. A partir de eso, nosotros hemos, primero, internando en nuestro corazón, metiéndonos en nuestro cuerpo, todo el sentido de lo que es nuestra, digamos, el cuerpo, de donde nacimos, donde fuimos creciendo, donde fuimos compartiendo, en donde vivimos la vida con nuestra gente. Pero de ese mundo de lo oral, ya encontramos ahí la palabra y la lengua expresada a nivel de territorio, cómo la lengua se va prácticamente internando en el cuerpo, internando en la mente, en el corazón, en el sentimiento, en los pies, en las manos, y eso es algo que lo llevamos siempre, no solamente los quechua y anacunas, sino también, pienso que todos los pueblos originarios del mundo, como también tú sabiamente lo mencionabas, Abadio, desde esta tierra de Abiyayala y lo mismo África y otros pueblos, internizan en su corazón y en su cuerpo todo lo que significa la palabra. esta tierra viaja con nosotros por donde vamos en la medida en que a partir de que salimos del vientre materno, la placenta es entregada al espíritu del Padre Fuego, después de eso comenzamos a recorrer y la palabra nos va llenando, nos va tomando y se va haciendo música en nuestro corazón. Y en la medida en que ya salimos de la comunidad, de alguna manera nos vamos preguntando qué es lo que me ha pasado personalmente, el hecho de salir del territorio me ha preguntado, me ha indagado, me ha hecho mirar nuevamente para que esa palabra no se desmorone ni se ni pierda su tejido. Entonces, esa misma palabra en los sueños me ha interrogado. yo recuerdo Abadio que estando aún fuera del territorio estudiando algunas palabras de los abuelos siempre me repetían en la mente, en los sueños y mis abuelos siempre estaban ingresando a los sueños y estaban diciendo no te olvides de tu territorio, no te olvides de tus cosas, Samay, Samay, Kuna, Samay, Kuna, 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 vuelve a caminar, vuelve acá. Entonces, siento que ese es uno de los puntos fundamentales para pensar en cómo se va estructurando un tipo de escritura en donde es primero en el corazón y después cómo uno se encuentra con la escritura que es otra manera, otro elemento para poder compartir. Ya con el tiempo uno va entendiendo que tenían sabiamente la disposición de cuando a uno le decían claramente tú vas a ser parte de los Sacha Runas que Sacha es como lo antiguo y como Sacha Runa vas a ser un Chaka un Chaka es como un puente un puente que tiene que ver con esa manera de hacer palabra entre lo presente entre lo que estamos viendo entre lo invisible pero también hacer palabra para compartirlo para hacer fuente con los seres que habitan esta tierra pero también con los seres que están más allá con los seres que no se han ido que pasaron a otro tiempo y que nos acompañan entonces ser Chaka Runa es una manera también de hacer ese puente con otras sociedades desde ese pensamiento pienso que los abuelos nos enseñaron también a saber caminar la palabra a saberla tejer a saberla compartir y a saber hacernos preguntas constantemente porque realmente no está todo dicho tanto la poesía es tan amplia tan profunda tan grande en todas las culturas que cada día nos estamos haciendo preguntas y cada día nos estamos llevando hacia ese trasfondo poético que es tan importante en estos tiempos y en todos los tiempos porque realmente la madre tierra siempre nos ha estado interrogando solo que ahora con esto que está sucediendo a nivel del mundo pues está nuevamente retomando lo que los pueblos originarios lo hemos dicho ya constantemente la sabiduría de la madre tierra el llamado de los espíritus el cada el cada día tener presente esas sabias enseñanzas de los antiguos que en todas las culturas nos han logrado mantener y nos han logrado trascender con esa sabiduría realmente la palabra la palabra que tenemos no no es solamente nuestra no es una palabra que viene de los abuelos que es de ellos que nos las dictan digamos así y nos dicen desde el corazón este es tu este es tu apel dilo de esta manera colócalo en el corazón humano para que a ver cómo lo escuchan alguien debe escucharlo y alguien debe tomarlo para que su camino también sea más llevadero en este en este en este tiempo la segunda pregunta como para ahora no interrumpir a habito siento que es un orgullo realmente pertenecer a un pueblo originario tener sobre todo el orgullo de de pertenecer a digamos a los pueblos que han conservado esa mirada sobre el universo pero además una responsabilidad una responsabilidad enorme de poder transmitirlo a las generaciones poder de resistencia de nuestros pueblos en todo sentido pero también la responsabilidad de la palabra de la palabra dulce de la palabra bonita de la palabra que pueda tras no solamente en nuestras sociedades originarias sino también en otras sociedades que requieren de la palabra fresca de la palabra con sabor a agua de la palabra que ayude a que el corazón esté más en calma y que podamos enfrentar los diferentes retos y situaciones que nos coloca el universo que en algunos casos son acciones cosas positivas pero en algunos casos son acciones negativas decían los abuelos que no hay cosa positiva que no vaya con su negativo entonces siempre esas son dos cosas que tenemos que estar siempre analizando lo otro es que para nosotros en la medida en que es también una responsabilidad nosotros sentimos que tenemos toda la autoridad digamos y el cariño más bien de poder hacer el llamado a que reflexionemos desde nuestro corazón para que podamos entender la palabra de los pueblos originarios de los pueblos que trabajan la tierra de las de las gentes que vienen recogiendo esa memoria y que estamos haciendo ese llamado para que realmente no sea solamente una situación de momento sino que sea siempre presente y consciente de que la madre tierra debemos entre todos defenderla protegerla amarla porque ella es la fuerza ella es la que nos da el alimento ella es la que nos da el agua lo que nos da la vida y si no la protegemos si no la cuidamos somos egoístas con las generaciones que vienen somos egoístas con los niños que merecen un nuevo mundo en ese sentido nuestra palabra siempre apunta a eso a que logremos descifrar cosas que logremos preguntarnos en donde quiera que estemos pero que siempre sea un llamado desde el corazón desde la poesía desde el sentimiento desde el mundo quechua más o menos uno podría decir algo así como que noche entre este río tan silencioso que ausencia anuncia el canto de ese pájaro que soledad y frío lleva esa sombra hacia la otra orilla del río que fuego se mete en el cuerpo cuando el colibrí vuela en esta noche desnuda son preguntas constantes e interrogaciones que nos hacemos no solamente los pueblos originarios sino todos los pueblos del mundo ante la noche incierta ante las cosas inciertas pero también son interrogaciones del corazón que nos llaman a tratar de entender los diferentes vuelos que hay o los diferentes sentidos que hay expresiones a través de la madre naturaleza entonces como para complementar la pregunta para nosotros también nuestro mundo parte de la esencia de las mamacochas que son las fuentes del agua ahí está el origen ahí está el ahí están nuestras nuestros de donde vinimos los abuelos dicen que vinimos de los primeros tapucus los primeros seres hechos de vapor que después al diálogo o al contacto con el cuichi al contacto con el padre inti formaron los llanacunas entonces nuestros pueblos han sido muy sabios nuestra gente ha sido muy sabio muy sabios en saber transmitir estas cosas pienso que para finalizar tenemos sobre todo dejar palabra fresca dejar palabra consejo palabra canto y dejar también mucho sentimiento de que a través de lo que estamos haciendo son herramientas para condensar el sentimiento de nuestros pueblos Abadio yo realmente he llegado ya a la conclusión de que uno termina ya no siendo de un pueblo yo no soy llanacuna yo soy de todos los pueblos a veces me siento tan contento cuando me encuentro por ejemplo contigo porque me siento tan dule como tú me siento tan guayú como Vito y me siento tan nasa y tan misa como mis hermanos ya no somos de un solo pueblo eso es lo bonito de la palabra que la palabra nos permite trascender fronteras y poder pensar el universo de una manera más amplia y completa gracias para escuchar a Vito la palabra en los momentos que estamos viviendo porque hay zozobra hay miedos encerrados dice que no hay que decir encerrados sino protegidos estamos protegiéndonos y que esta pandemia pues nos trae que debemos tener mucho más amor que perdimos el amor universal lo perdimos por esta economía salvaje que nos ha llegado entonces la cuestión de la solidaridad la fraternidad todo se va desvaneciendo pero pero hay que volver otra vez al origen entonces bueno entonces hermano nuestro hermano Vito Miguel entonces escuchamos en estas reflexiones que acaba de hacer nuestro hermano y entonces estoy de acuerdo que ya no somos de un pueblo sino de pueblos de miles de pueblos porque si vamos detrás de nuestras madres ¿sí? ¿quién fue la mamá de mi madre? ¿quién fue la mamá de mi abuela? ¿quién fue la mamá de mi tatra tatra abuelo y llegamos un solo madre que es la madre tierra o sea que todos somos parientes y hermanos en este planeta bueno Miguel te escuchamos ¿es la mamá entonces el marco dice ¿sí? ¿por qué qué es de que de para a mí y claro a mí y claro su nueva a mí y caro tampoco muy guajira muy buenas tardes y compañeros y nuestras compañeras pues en primer lugar el agradecimiento crear este espacio para volver a dialogar en tiempo real digámoslo así y también una dimensión distinta y el tiempo una dimensión conocida que es lo virtual en efectivo de lo bonito es muy común entre nuestros mayores y celebrando que por un lado las naciones unidas oficializa un día de la tierra pero que sabemos que las naciones milenarias del planeta coinciden en que son días de transformación del planeta y esos rituales cerebran este día que coinciden en el calendario gregoriano como el 22 de abril y es un día que simbólicamente que nos ha permitido volver a hablarnos a escucharnos y sobre todo desde nuestras lenguas y que el pensamiento originario del cual somos descendientes y que sigue siendo eje de la búsqueda de la armonía en el mundo del equilibrio del equilibrio en el espacio natural y el sentido pues celebramos este diálogo este coloquio entendiendo que nosotros somos de pueblos maternos de concepto donde el mundo se representa desde lo femenino y se representa desde lo femenino porque justamente es la combinación de fertilidad y conservación de alguna forma la vida y el desarrollo de la vida por eso es fundamental que se simbolice en la mujer porque tiene la capacidad de reproducción de vida y al mismo tiempo tiene el ton del alberque donde se alberca y se deposita los saberes y por eso tiene también la seguridad de conservar la sabiduría de la humanidad de alguna manera es en la mujer donde el fuego permanece y alrededor del fuego es que parte la vida y en este sentido la escritura no es más que una prolongación de esa mirada al mundo de esa mirada desde la contemplación del entorno la acción en la vida y la corrección de los errores y los orientales es una de las características de las naciones indígenas de la viajada contemplar actuar y corregir y en nuestros conceptos lingüísticos en el caso del guayú es una lengua que pertenece al tronco lingüístico a la huaca uno de los tronco lingüístico más distribuido en nuestro continente nos habla de varios conceptos que facilitan la comprensión del guayú y Y, tanto para él, es una equidad, es una forma de asumir el día a día desde un equilibrio. Es una lucha constante día a día, logrando el agua, el agua. Pero para estar en equilibrio, para estar en, digamos, en armonía con el otro, es necesario ir junto con el concepto de ajiraguá, que es otro distinto. El aguar ajiraguá significa estar vagos, vagar. Es como entender que al llegar a la vida, tener conciencia de vida, automáticamente genera un compromiso de celebrarla. Y al tener el compromiso de celebrar la vida, automáticamente se genera una acción de agradecimiento. Ser agradecido. No es reconocer una carga en los hombros, sino es reconocer que alguien, algo, estuvo antes de uno. Y también, por supuesto, que vendrán otros detrás de uno, una cadena, una trenza. Por eso es fundamental agradecer. Es el tributo de la ofrenda. Y en los pueblos indígenas del continente de la Vía Yala de América, un promedio de 600 naciones, todas tenemos el ritual de la danza. Y las danzas son precisamente rituales de agradecimiento. Son rituales de compensaciones. Son rituales de reciprocidad. Y esto es fundamental. Otro concepto que es el akarajinraguá. Akarajinraguá es la posibilidad de ayudarnos entre todos. Es una fuerza que está dentro de nuestros corazones, de nuestros órganos, de nuestro ser, con una tendencia, una inclinación hacia el otro. Es decir, a reconocer que el otro me complementa y, por tanto, la ayuda, la contribución, la fuerza compartida es fundamental. Es la solidaridad. Y para esos tres está un instrumento que Lujano ha logrado, que es la palabra. Y la palabra en la comunidad es un poder. Y tanto fue el que la lo vimos como una especie de palabra orgánica. Es decir, es una palabra como un ser orgánico. Es una parte de los órganos internos, pero este es un órgano externo y simple, pero que resume todos los órganos del ser. Y genera la vida, va tejiendo la vida en el diálogo, en la conversación. Por eso, en una de las conversaciones, mesas de diálogo que hemos tenido en otros países de América, que habla Yala, coincidimos en hacer sí y hacer alguna. Y aproximamos un poco con lo que la ciencia occidental nos ha mostrado. Es el proceso de las plantas con la luz, el sol, el agua y el tiempo. En la fotosíntesis, todos estos elementos, es como si se convergieran en la planta, hicieran un baile de la vida y decidieran el color, la sabía, el tallo, el tamaño. Y eso mismo hace la palabra en la identidad de los pueblos, porque va siendo una fotosíntesis, un proceso de metabolismo interno, el compromiso, la transmisión de la emoción, la transmisión del pensamiento, y va definiendo nuestro rostro, definiendo nuestros tonos, definiendo nuestra identidad colectiva. Y esto es oxigenación. Esa oxigenación se, digamos así, se redondea en el fruto. El fruto es nada más y nada menos que la motivación a seguir viviendo. Un fruto puede ser un poema, un fruto, por supuesto, es un hijo. Un fruto también es una acción de entendimiento, de perdón, de agradecimiento. Entonces, nosotros, como descendientes de ese pensamiento milenario, nos hemos permitido ciertas licencias, conociendo idiomas maravillosos, como hay que reconocerlo, como es el castellano, como son las lenguas europeas, las lenguas asiáticas, africanas. Y estamos haciendo esos tránsitos desde las, digamos, traducciones, desde la escritura. Y eso es lo que somos, ¿no? Somos, de alguna manera, transportadores de la palabra, transportadores del pensamiento, a través de gotas, de cápsulas, como son realmente las escrituras nuestras. Que hemos tenido la suerte, la buena luz, la buena estrella, de tener aliados en el mundo occidental, como en este caso, Juliana, y la estructura de la Cámara Colombiana del Libro, que nos permite, precisamente, una vez más, hacer el intercambio. En ese sentido, dejaría este mensaje, la lectura de un poema. En esta lectura del poema, tenemos que agradecer, también reconocer la ausencia física de Hugo Jamioy, que es uno de los hermanos poetas que nos hemos acompañado durante años en los caminos de Agayala. En ese sentido, quisiera hacerle esta lectura. Esta lectura que dice, en relación al pastoreo de nuestro pueblo huayú, que el pueblo huayú no solamente es pastor, también es pescador, los aparan, sí, pero también somos pastores. Arrure, juregui, ruas. Arrure, juregui, ruas. Arrure, juregui, ruas. Eh, huayá. Huayá, huayú, que piás, caná. Pocuro, huay. Eh, capixixi. Huayá, caná, ya, asa. A ver, huishí, huayá, suju, ruum, huayá. Huayá, huayá. Eh, ajú, hué, núsi, huayá. Eh, sují, huayá, tu, huayá, tu, ya poca. Su sara, tu, nínraka. Su, chá, tu, aboctawáka. somos pastores somos los hombres que viven en el mundo de la senda nosotros también apacentamos también regresamos a un redil y nos amamantan y somos leche del sueño carne de la fiesta sangre de la dios aquí en nuestro entorno la vida nos pastorea a todos los varios hola ¿ya terminaste? eso es es dejar el resumen el concepto de la madre fértil antigua oh my god eso me ha igual perfecto perfecto ¿aló? sí te damos la palabra ok ¿cuánto tiempo nos queda? nos quedan 15 minutos perfecto voy a pedir que nos envíen las preguntas de las personas que nos están viendo y ya se las paso perfecto perfecto sí cuando cuando los organizadores plantearon como título de esto, este encuentro que estamos haciendo voces que traspasan los territorios yo creo que todo lo que ustedes han dicho realmente es eso o sea, las palabras inclusive cuando ustedes estaban conversando me acordaba que la palabra es sanación la palabra cura y tenemos muchos pueblos en Abia Yala que le cantan al cacao que le cantan al ejipicante que le cantan al al ser que van a ser también hay cantos para la locura porque la interpretación que se hace que la locura aparece porque hay una energía de desarmonía con la tierra con las personas que están a mi lado entonces si no hay ese equilibrio entonces estamos estamos desequilibrados y ahí ahí viene donde hoy planteamos la locura entonces las palabras que ustedes están planteando me parece sumamente importante en este tejido que estamos haciendo entonces no sé creo yo que todo lo que se han planteado este de este proceder de las voces que traspasan los territorios y las lenguas originarias como literatura en Colombia o sea cuáles son realmente son los que están alimentando para todos nuestros seres que hoy habitamos en este territorio que es Colombia entonces bueno vamos a entonces no sé si habrá preguntas no sé tenemos tenemos tres preguntas Manuela Botero pregunta ¿cada cultura indígena utiliza un mismo lenguaje para escribir sus libros? ¿qué mecanismos utilizan? no sé si quiere responder de pronto esta pregunta Freddy primero ¿se escuchó Freddy? sí listo escuchamos Freddy gracias antes de de contestar quisiera como un poco a lo que te refiere ser hermano Abadio me parece que es muy importante ¿no? nosotros hemos venido hablando en el continente junto con los mapuche y con otros hermanos hemos venido hablando de la oralitura porque la oralitura es una manera de enlazar lo oral de nuestros pueblos que recoge lo que tú estás mencionando los cantos las expresiones de ceremonia algunas palabras de consejo y logra tejerlo con la con la escritura o con lo literal que normalmente digamos escribimos ¿no? entonces ese tipo de tejido le hemos venido llamando oralitura como una propuesta para poder hacer esa conexión con esos otros espacios digamos lo que sienten nuestros pueblos originarios o las indagaciones que nos hacemos la vida que llevamos y poderlo llevar a los a otras sociedades que también se están preguntando en los espacios urbanos y en los diferentes lugares se están preguntando sobre los diferentes aconteceres del día de la noche lo que tú mencionas Abadio sobre la enfermedad sobre la energía sobre el amor inclusive esto me da para responder un poco a la pregunta en el sentido de que la misma lengua nos da elementos mucho más amplios para poder indagar y crear el español se queda corto frente a las lenguas originarias por ejemplo nosotros tenemos palabras para ahorita que está esta situación me puse a indagar un poco sobre cómo podríamos llamar en lengua esta situación del 9 y no realmente pues no existe una palabra como tal pero si uno se va al término de enfermedad uno podría entender como un cuy un cuy no es solamente la enfermedad del cuerpo sino la enfermedad del espíritu es la enfermedad que desarmoniza totalmente el un cuy cuando se lo falla lo del un cuy entonces realmente hay una desarmonización total entre lo que está en el cuerpo pero también lo que llega de lo visible y lo invisible digamos eso hay que armonizarlo pero también mirando sobre el coro estaba la palabra pillo la palabra pillo en nuestra lengua en lengua runasimi pues no se refiere solamente a tipo qué tipo de corona ya se refiere se refiere al centro por donde entra una determinada situación entonces no más la palabra nos invita a reflexionar y a entender mucho en nuestro en nuestra runasimi también o en lo que conocemos como quechua o quichua está la palabra munay que la palabra munay tiene mucho que ver con el sentido del amor todo lo que tiene que digamos el ser humano lograr causarse para poder entrar a ese a ese elemento creador entonces nosotros a través de la palabra indagar la palabra en la palabra viene la memoria de nuestros abuelos y viene la voz de ellos y el espíritu de ellos muchas veces a nivel territorial o a nivel de una zona una palabra nos está diciendo muchas cosas pero a veces no le ponemos cuidado el caso de las ciudades que están llenas de palabras pero a veces pasamos y las palabras se han ido debilitando o se han ido volviendo elementos trillados por su continuo manoseo a través de los mercados y realmente no le damos el sentido que es pero un ejemplo nomás Bogotá está lleno de palabras muiscas que son muy importantes y son fundamentales para hacer ese viaje a la memoria nosotros tenemos palabras como el yachay que el yachay tiene que ver con el principio de digamos de la enseñanza el principio de aprender lo que tiene que ver con la con la manera en que se debe enseñar que es algo que hoy en día también tenemos que volver a tocar el tema cómo estamos enseñando a los niños cómo estamos enseñando a la juventud qué es lo que se está enseñando realmente estamos enseñando para desligar al ser humano de la madre tierra o estamos haciendo un yachay una enseñanza verdadera para que el ser humano se reencuentre con la naturaleza tenemos palabras como el yankai que es el yankai es la forma como se trabaja y de qué manera estamos laborando estamos laborando para engrandecer el espíritu pero también para engrandecer la madre tierra de qué manera estamos haciéndose sembrado tan importante sembrado el alimento pero sembrado también del alimento espiritual tenemos el tinkunakui que el tinkunakui es una especie como de una especie como de encuentro o de conectarnos de saber conectarnos con el otro porque realmente la sociedad en que vimos el ser humano ha vivido muy desconectado no solamente entre seres humanos sino con la madre tierra con la naturaleza entonces volver al tinkunakui es volver a reencontrarnos volver a mirarnos el uno al otro para poder construir yo creo que la creación y las diferentes maneras para mí digamos personalmente he venido indagando sobre la palabra que es una manera de crear me gusta tomar palabras e irlas colocando palabras en nuestra lengua ir colocándolas ir añadiendo bien sea los elementos de conexión que permitan generar digamos interrogaciones o preguntas o elementos creadores poéticos es una manera de crear lo otro es saber un poco también entender cuando estamos recorriendo nuestras comunidades cada elemento en nuestras comunidades es poético cada elemento y cada elemento de la madre tierra tiene espíritu la piedra el insecto la abeja la mariposa el pájaro las hierbas medicinales que hoy día las estamos usando en nuestras casitas frente a esta situación como la manzanilla la menta la hoja de coca el tabaco la hierbabuena el jengibre la cúrcuma todas tienen espíritu y todas tienen su elemento para uno decirles como se dice como dicen los abuelos hagámosle su recito hagámosle su recito para que la plantica también entre a nuestro cuerpo pero nosotros nos olvidamos de eso porque el mundo de la razón nos pone en otras dimensiones a eso quería ya dejo ahí para que también el hermano Vito pueda dar su palabra Abadio voy a dejar una pregunta para para ti Naikor Pineda pregunta ¿qué texto recomiendan acerca de los saberes en el círculo de la palabra? bueno bueno hay otras preguntas para para poder saber cuáles preguntas existen sí hay otras preguntas que las tienes en tu teléfono pero entonces si quieres es que se me desconectó Miguel Ángel pero mientras tanto ya te voy a pasar otra de las preguntas que nos están haciendo Carolina Gómez pregunta ¿cómo llevar este conocimiento ¿cómo llevar este conocimiento sentimiento a los niños que hoy solo comprenden la lógica occidental de la naturaleza que no es la lógica de la madre sino del lugar del abastecimiento? ok bueno Miguel tienes la palabra Abadio si quieres ayúdame mientras tanto tú con esta respuesta que ya estamos volviendo a conectar el audio de Miguel ok porque también dice ah sí los colegios deberían tener espacios de lenguas y culturas indígenas pregunta alguien ¿sí? aquí aparece Copetón Luke no sé ¿cómo se deletrea madre antigua? o sea es una pregunta para Miguel o sea en la lengua guayú ¿cómo se dice madre antigua? entonces inclusive podrías tú escribirlo y luego ¿cómo se pronuncia? ¿no? entonces también la otra pregunta es ¿dónde se podrían encontrar los textos de este círculo de la palabra que comúnmente venimos haciendo en las comunidades en distintos lugares de Abidayala entonces ¿para qué? para que puedan sean transmitidos que pueden ser transmitidas transmitidos a los niños y niñas de distintos lugares de este país entonces Miguel te escuchamos sí yo escuché la última parte tengo un problema de 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 la madre antigua ¿dices? sí sí ¿cómo se dice madre antigua en la lengua y podrías teletrearlo para que puedan escuchar? por supuesto el es el contacto de que sostiene el origen de decimos o hay su ahí va se escribe W la M la I la N suma y guaja esto significa digamos la madre desde aquel tiempo desde aquel tiempo significa de los remotos el remoto al origen al punto partida un punto partida que no desaparece sino que es un punto partida que transforma es una cosmología local artesanal hecha a mano entre todos entre la fauna la flora y lo humano insistimos mucho en que es un legado y es un legado invaluable por lo tanto no se fija ni con precios ni con valores materiales sino que está allí insufrando el cuerpo lo material es lo espiritual lo que nos hace mover esa llama leve que genera el poder de vida de tal manera que que siempre tenemos momentos de recambios tiempos de recambios cruces determinantes en el camino como podíamos entender esta pandemia desde la visión de esa herencia del pensamiento originario traduciríamos el COVID-19 como un acaso alegría una especie de tiempo de elegir es un tiempo de elaborar un cambio no es decir de forma es como una especie de de giro de cambio de ángulo cuando ya siempre pero muy eh cuadrados ante un solo paisaje es como decir si nos giramos un poco hacia la izquierda hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo y tratemos de ver el mundo desde otro ángulo son tiempos de elección son tiempos de elegir los acaria a neca es necesario masticarlo como masticamos los planos para la alimentación los de hay que masticarlo para nutrirnos en estos tiempos que definen eh definen perspectivas nuevas ¿no? y así es que lo estamos asumiendo ¿no? para recomponer los en este en este confinamiento en que nos encontramos entonces la madre antigua y lo antiguo siempre está en diálogo con el presente no no es un viaje hacia el punto cero y quedarnos allá en un intento romántico de volver al pasado es simplemente una conexión de realimentación en el que el hoy es sólo posible eh por la danza que se hace con el pasado o el antiguo entonces lo antiguo está siempre de alguna manera en la orientación de hoy ¿no? dando clave de alguna forma ¿no? es lo que decían los compañeros comunidades indígenas comunidades indígenas de Ariayala como los del sur de Colombia cuando nos de que es el tiempo delantero ese tiempo está siempre en en la vanguardia allá ¿no? y porque está en la vanguardia precisamente porque fueran los que abrieron caminos ¿cierto? y esa apertura de sendas de senderos no pasa en en vano es decir no es olvidado ¿no? de alguna forma es una especie de de tratos de tierra donde hay eh la suma de los tiempos ¿no? el hoy es una suma de los tiempos eh de los tiempos de una vigencia el presente es una vigencia de los tiempos en plural por eso la importancia de estar siempre con la madre antigua bien sencilla y es lo que seguramos eh nuestra construcción de la vigencia puede estar con un pedido eh esa esa invención de una mirada de punto particular que tenemos en en las comunidades indígenas de Abia Yala eh Miguel Ángel muchas gracias eh eh Abadio muchas gracias tenemos pero desafortunadamente se nos acaba ya el tiempo eh les agradecemos infinito por estas palabras tan poderosas que nos dejaron y que nos estuvieron acompañando en esta tarde esperamos que nos podamos ver eh cara a cara en una próxima filbo presencial y una vez más les agradezco su compañía eh y todas las enseñanzas que nos dejaron hoy bueno muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias y que tengamos la oportunidad de vernos de comer seguir conversando bueno por las enseñanzas mucho mucha fuerza y seguir protegiéndonos bueno gracias igualmente Abadio para ti para tus seres amados que la madre tierra nos sigue encontrando así es bueno Miguel gracias saludos al mar gracias hermano gracias Miguel abrazo calla cama calla cama Miguel